Luego de arribar a la ciudad de Monte Quemado, la gobernadora de la provincia, la doctora Claudia de Zamora, visitó por primera vez la congregación de las Hermanas de la Cruz de dicha localidad. Allí la primera mandataria recorrió el lugar y pudo observar el trabajo que vienen realizando las hermanas de hace mucho tiempo con las personas que más lo necesitan. Cabe destacar que en la Argentina hay tres conventos de las Hermanas de la Cruz, uno se encuentra en Aleretes, provincia de Tucumán, y los otros dos restantes se encuentran en Santiago del Estero, uno en Quimilí y el otro en Monte Quemado. La doctora Claudia de Zamora estuvo acompañada por el senador nacional, doctor Gerardo Zamora, y visitaron cada sector del edificio, guiados por la superiora María Verónica de la Cruz, quien los hizo conocer el convento, el hogar de ancianos, la escuela de capacitación, el gimnasio para chicos especiales y la casa de la oración Virgen de la Cruz, entre otros de los lugares de la congregación. María Verónica Cruz fue la encargada de ir contándole cada trabajo que realizan y también fue relatando las acciones sociales que llevan adelante las seis hermanas que se encuentran en la congregación, haciendo hincapié en todas las personas, sobre todo en los chicos especiales, ya afirmando la inclusión social que pregona la doctora Claudia de Zamora en sus acciones y discursos a lo largo de la provincia. En la oportunidad, la gobernadora escuchó las necesidades del convento y se puso a disposición para brindarles todo el apoyo necesario para que la congregación pueda continuar realizando este trabajo social que tanto proclama la doctora Claudia de Zamora en su gestión. Las admiro y las felicito por esta tarea hermosa que realizan, esbozó la mandataria antes de retirarse. Es un honor y un gusto estar aquí, dijo al final.